Ha sido un placer participar de este segundo encuentro entre las oficinas de relaciones internacionales y los centros de idiomas e institutos de lenguas de nuestras instituciones asociadas. El evento se llevó a cabo en el Politécnico Gran Colombiano, a quien agradecemos enormemente. La idea de este encuentro era, por supuesto, generar una articulación sinergia entre los líderes de internacionalización y los líderes de los centros de idiomas e institutos de lenguas. Queríamos promover mucho más el aprendizaje y, por supuesto, seguir generando acciones concretas que permitan a las instituciones seguir promoviendo, particularmente en este encuentro, el inglés como segunda lengua y seguir promoviendo a Colombia como un destino académico y científico de calidad. Tuve la oportunidad de participar en este segundo encuentro y nos ha dado la oportunidad de relacionarnos e interconectarnos con otros profesores, con otros líderes de internacionalización y para poder conocer diferentes estrategias que vamos a poder implementar al interior de los currículos, al interior de los programas y de las instituciones y que van a ayudar a fortalecer ese desarrollo de competencias globales para formar a esos futuros profesionales como ciudadanos globales. Un espacio para compartir buenas prácticas y experiencias con otras instituciones y donde el Politécnico pudo contar cómo fue y cómo consolidó su política de lingüismo y multilingüismo recibiendo grandes comentarios y grandes sugerencias. Muchísimas gracias a la Ori, al Centro de Idiomas y a Ascún por haber hecho posibilidades.